El pulpo se mimetiza con el entorno para escapar de sus depredadores, pero también cambia de color según su estado de ánimo. Azul si está excitado, pálido si siente miedo y rojizo cuando se enfurece. Durante el apareamiento, el macho insemina a la hembra introduciéndole uno de sus tentáculos. Cuando finalice la cópula, la hembra tratará de devorar al macho, porque no volverá a alimentarse hasta que las crías nazcan meses después. Habitualmente la hembra muere por debilidad poco después de la eclosión de los huevos. En cada puesta, la hembra ha de vigilar unos 150.000 huevos. El pulpo es un animal nocturno. Durante el día se oculta entre las rocas. Si no encuentra refugio, puede construirlo él mismo apilando rocas del fondo. También es frecuente que se cobije en el coral y trate de bloquear la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! El pulpo es un voraz cazador. Gracias a su insospechada inteligencia, tiende emboscadas a sus presas, las arrincona en el coral y las sorprende de noche mientras duermen. Ellos, a su vez, son la presa favorita de morenas y anguilas. La elasticidad del pulpo es prodigiosa. Puede introducir sus tentáculos por los resquicios más pequeños en busca de alimento. El órgano más rígido del pulpo es su ojo. Allá por donde pueda pasar su ojo, literalmente, podrá pasar todo su cuerpo. Una de las claves de la supervivencia de las especies es la adaptación al medio. En el pulpo es perfecta. Mimetismo, elasticidad, chorros de tinta para espantar a sus depredadores. Pero su más formidable adaptación es la inteligencia. No sólo puede identificar colores y formas, sino también asociar esos colores y formas con significados y recordarlos durante años. Nadar junto a la manta raya es un privilegio para el submarinista. Es como nadar junto a uno de los colosos del océano. La manta raya o manta gigante puede llegar a medir más de 8 metros de envergadura y 1.400 kilos de peso. A pesar de que la manta raya está presente en las aguas templadas de todo el planeta, sigue siendo una desconocida para los biólogos marinos. Es tanto lo que se sabe de ella, como lo que se ignora. El primer avistamiento documentado data de 1798 y desde entonces continúa siendo un animal misterioso. Hasta fechas recientes, no se supo que la manta raya pertenecía a la familia de los tiburones. En el océano se da la paradoja de que la mayoría de las especies de gran tamaño, como las mantas raya, el tiburón ballena y muchas ballenas, se alimentan de los seres más diminutos, el plácton. La manta raya completa su dieta con peces pequeños y calamares. Parte del enorme desconocimiento sobre estos maravillosos animales se debe a su rechazo a vivir en cautividad. No es fácil que un acuario pueda albergar piscinas suficientemente grandes. Cuando lo han hecho, la manta raya se niega a alimentarse y muere a los pocos días. La pesca con arpón ha diezmado su población en muchos lugares. Se desconoce su población exacta, por lo que no puede afirmarse que esté en peligro de extinción. Aún así, se ha catalogado como especie vulnerable. Su recuperación no será fácil mientras sigamos desconociendo tantas cosas sobre ella. Se calcula que pueden vivir más de 50 años, pero su ciclo reproductivo está salpicado de incógnitas. Sabemos que puede tener una o dos crías, pero ignoramos cuánto tardan los huevos en eclosionar, dónde lo hacen y cuándo. La docilidad de la manta raya alienta a los submarinistas a agarrarse a su cuerpo y dejarse arrastrar. Sin embargo, algunos biólogos alertan de que al hacerlo, el submarinista puede retirar la mucosa que recubre la piel de la manta raya, con la que se protege de bacterias y microorganismos. En ocasiones, la actividad del submarinista puede ser agresiva, incluso cuando está llena de buenas intenciones. Pero el ser humano no suele contentarse con la contemplación. Inmediatamente surge el impulso de tocar. Y no es fácil resistirse cuando los colores nos reclaman con tanta intensidad. No es por capricho. La naturaleza ha dotado a estos animales con vistosas escamas, precisamente para comunicar a los demás, para identificar a sus congéneres, para atraer a las hembras o para advertir a los depredadores de que pueden ser venenosos. Pero nosotros solo captamos el mensaje de su belleza. O el de su anatomía imposible, como la del pez unicornio. Una de nuestras asignaturas pendientes con la naturaleza es aprender a disfrutar sin interferir. La promoción del turismo ha permitido a las Islas Maldivas desarrollar su economía, aunque persisten grandes carencias en su población. Su difusión como lugar privilegiado de descanso y sus playas exóticas ha sido paralelo a la promoción del buceo en sus arrecifes. Miles de submarinistas todos los años se sumergen en sus aguas. Muchos lo hacen por primera vez y no pueden creer que bajo el mar existan serpientes tan semejantes a las de la superficie. Igual que la pesca abusiva puede deteriorar nuestros mares para siempre, el submarinismo masivo puede ser tan dañino que privemos a los submarinistas que vengan después de un mundo fascinante, lleno de vida. En nuestro mundo, saturado de imágenes artificiales, el océano nos ofrece un espectáculo inacabable. Los arrecifes coralinos cobijan miles de especies, como si de jungla sumergida se tratase. En sus paredes, la vida no se oculta a nuestra presencia. Por eso nunca perdemos el ansia de observar y tocar. Como si nuestros sentidos reconocieran el mundo alrededor por vez primera. En las Islas Maldivas, la mayoría de los turistas pensaba que al regresar de sus vacaciones, sus mejores recuerdos serían los de playas cristalinas, a los pies de palmeras iluminadas por el atardecer. Pero después de su bautismo submarino, recordarán imágenes de un mundo que apenas pueden describir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!